Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de CorelDRAWN el día de hoy explicaremos a través de ejemplos la importancia que tiene el eje de simetría bueno para comenzar vamos a verificar que los conceptos que habíamos visto sobre el menú ver de regla y línea guía estén activos así como la opción de encajar en líneas guía para esto voy a elegir mi regla vertical voy a mover una línea guía que me va a servir como eje de simetría ok y vamos a empezar con un dibujo muy sencillo voy a dibujar un corazón bueno lo voy a empezar a crear y voy a adelantar el vídeo bueno como podrás notar tenemos la mitad de nuestro corazón y con esto podemos tener la otra parte voy a elegir la herramienta selección control clic sostenido botón derecho y ya con eso tengo la otra parte la importancia del eje de simetría en esta imagen es que hemos colocado un nodo superior y un nodo inferior que nos van a servir como base para que mi imagen quede perfectamente alineada voy a seleccionar ambas imágenes voy a darle clic en combinar elijo la herramienta forma selecciono los nodos superiores y selecciono los nodos inferiores y les doy unir dos nodos y ya con esto tengo mi primera imagen verdad con la ayuda de un eje de simetría a continuación vamos a dibujar un barco para esto voy a iniciar dibujando el mástil este me voy a acercar y voy a adelantar el vídeo bueno como podrás notar tengo la primera parte de mi objeto ahora lo que sigue es seleccionar todos los objetos que intervienen porque tengo que seleccionar todos si te fijas hay objetos que están terminados completamente como es la vela y lo que es el bote y el mástil están a la mitad porque eso deben de coincidir si bien es cierto puedo voltearlos de uno por uno también el bote de uno por uno pero cuando hay más objetos que intervienen y no tienen coincidencia con el eje de simetría al momento de voltearlos no se colocan en la posición que deben de ser por esa razón debo de elegir todos los objetos presionar control voltearlos botón derecho y con esto ya tengo el barco dibujado ahora sí voy a seleccionar primero el mástil combino seleccionó el bote combino y voy a agarrar la herramienta forma voy a acercar un poco voy a agarrar la herramienta forma y voy a este a unir mástil voy a bajarme a la base aquí lo tengo selecciono unir dos nodos voy a alejarme un poco en este punto si yo quiero puedo eliminar estos nodos que sirvieron de unión para la creación del mástil perfecto ahí está si ustedes notan el mástil está dentro del bote verdad aquí voy a hacer lo mismo voy a unir dos nodos y aquí también unir dos nodos y si quiero estos dos los puedo eliminar en fin ya no me interesa esto no hay necesidad de unir nada puesto que ya son objetos terminados lo que sí voy a hacer es voy a modificar un poco y lo voy a doblarlo aquí para darle una apariencia distinta y lo voy a hacer más pequeño también ya lo tengo aquí me sirvió de base voy a pintar las velas observen ya tengo yo mi barco dibujado voy a agrupar y por último voy a dibujar una flor para esto voy a crear los pétalos este pétalo si va a coincidir con el eje de simetría y este que voy a dibujar aquí no necesariamente debe de coincidir lo que sí debemos de cuidar es que debe de estar cerrado ahora sí ya con esto tengo mi flor terminada verdad pero para esto voy a corregirla un poco ok con esta parte tengo terminada mi flor voy a elegir estos dos pétalos control y los voy a voltear botón derecho una vez y con la ayuda de las flechas del teclado hacia abajo voy a separarlo un poco yo creo que ahí está bien voy a seleccionar todos los objetos lo voy a voltear y lo que voy a unir es este con este combinar elijo la herramienta forma unir dos nodos unir los nodos aquí igual ahora seleccionó este contra este de combinar unir seleccionó y unir verdad si yo quiero puedo eliminar este nodo que ya no me sirve y voy a hacer lo mismo acá para que tenga esta forma lo único que me faltaría hacer por ejemplo es puedo elegir la herramienta elipse o siguiendo con la misma técnica podemos crear un círculo ya lo tengo control clic sostenido botón derecho selecciono ambos combinar elijo la herramienta forma seleccionó estos nodos unir seleccionó estos nodos unir puedo el este mover un poquito más este y también este ahí está ok ahora sí puedo seleccionar los pétalos clic shift y clic sobre cada uno de ellos le voy a poner un color seleccionó y agrupo y ya con esto ya tengo otro objeto utilizando el eje de simetría verdad cualquier imagen la podemos ir haciendo así con la ayuda de los ejes de simetría o de las líneas guía que en este caso así se conocen en corel bueno si tienes alguna duda sugerencia o comentario puedes crear tus apuntes tus notas gracias